Buenas tardes a todos ustedes por la presencia aquí en este acto, en el programa de divulgación del vuelo libre y, sobre todo, como alcalde del municipio, pues agradecerle al Grupo de Desarrollo Rural la labor que está haciendo, sobre todo, por este programa. Un programa que lo podemos meter dentro como un concepto amplio y múltiple, porque podemos catalogarlo como un deporte, evidentemente también como algo de ocio, porque fundamentalmente es una diversión importante y también lo enfocamos dentro de un concepto bastante importante en nuestra zona, como a nivel turístico. En primer lugar, buenas tardes a todos y a todas y invitaros el día 27, que es la inauguración del Club de Vuelo allí en el Valle de la Gip, y empezar esta aventura, a ver si la ponemos en la punta y somos capaces de poner todo el entorno en desarrollo en cuanto al... porque esto abarca, pues, el vuelo, el senderismo, en fin, es un... es una gama muy amplia, ¿no?, y a ver si en todo el entorno, pues, somos capaces de desarrollar un turismo que dé beneficio del puesto de trabajo y seamos capaces de ponerlo en marcha. Desde el Grupo de Desarrollo Rural, bueno, pues, llevamos ya trabajando varios años, dos años en concreto, en la red de vuelo de Andalucía, un proyecto en el cual participamos ocho comarcas de toda Andalucía y que creo que ha dado un paso hacia adelante bastante grande a la hora de divulgar y a la hora de poner unas buenas instalaciones o mejorar las instalaciones que había. A partir de ahí, gracias a la Consejería de Empleo, pues, pudimos seguir trabajando a darnos, a través del proyecto MENTA, personal suficiente, una persona, para seguir este proyecto de divulgación, lo que es el vuelo libre en Andalucía. Gracias a eso, a poder seguir trabajando, se han hecho estas jornadas y se han presentado unos proyectos importantes, entre ellos el proyecto del Plan de Turismo Sostenible en la Junta de Andalucía, que parece que va por buen puerto, que puede llegar a un buen final, ¿no? Buenas tardes a todos y a todas. La verdad es que colaborar a través del MENTA con este proyecto es algo que es atractivo, que es importante. Vamos a seguir haciéndolo con el segundo MENTA, también va a tener otra persona de apoyo y de ayuda a este proyecto y, por lo tanto, estamos apostando por algo que es fundamental desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de las administraciones que estamos aquí, que es el desarrollo local, partiendo de lo que es la riqueza endógena del territorio.